Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro video de mi canal, bienvenidos a otro video de GTA V Online Aunque hoy no vayamos a jugar ninguna carrera, ningún parkour Sé que el 100% de las personas que estáis ahora mismo en este video Sé que queréis descargaros una carrera como jugar vuestro mejor youtuber, vuestro amigo, vuestro vecino o quien sea Antes que nada quiero deciros que ya subí como hace un año un video a mi canal Y es el video que más visitas tiene Así que nada, me he dado cuenta que la página de Rockstar se ha actualizado y ahora se descargan las carreras mucho más difíciles Pero bueno, yo lo voy a aclarar de la manera más fácil posible también Os voy a enseñar a descargaros pues todas las carreras, listas y demás Y también al final del video os enseñaré como hacer una lista de partidas en vuestra consola Vale, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la página, al buscador de Google Pondríamos Social Club, que yo lo tengo aquí en primera lista Vale, sería la primera página de Rockstar Games Social Club De acuerdo, que muchos de vosotros pues la conoceréis porque tenéis que crear una cuenta para jugar a esto Antes que nada os quiero decir, muchos de vosotros habéis olvidado vuestra cuenta de... ¿Cómo sería? De Rockstar No pasa absolutamente nada, no tenéis ningún problema Incluso si habéis olvidado vuestra cuenta de... De la Play, pues podéis loguearos por Facebook Si podéis conseguir con la Play loguearos más o menos Si podéis meteros dentro de la Play con el Facebook Lo podéis conseguir, Play o Xbox o PC No pasa nada, por eso no os preocupéis Yo en este caso pues iniciaré sesión con Playstation Porque yo juego a Playstation 4 o a Playstation 3 Os podéis loguear con Facebook, Twitter, Play, Xbox y Google Sería para la gente que juega en PC, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo le pincharía aquí, ¿de acuerdo? Y tengo que meter ahora mi contraseña No, creo que me mete directamente Vale, chicos, me ha metido directamente Vale, aquí estaríamos en nuestro perfil Que tenemos en GTA V Online ¿Dónde tenemos que ir? Pues le tenemos que dar aquí la parte de arriba, ¿de acuerdo chicos? A la parte de juegos Y aquí veis, pues que tenemos varios juegos Que de Rockstar, pues en este caso le damos a GTA V Online Vamos Estamos aquí y aquí sería pues... Nuestro desarrollo en el modo individual y demás Aquí en el GTA V Online ¿A qué sitio nos tenemos que venir? Nos tendríamos que venir a la parte de la izquierda Arriba en la pestañita esta Le clicaríamos Y ya estaríamos preparados para descargarnos las carreras Vale Muy importante, ¿de acuerdo chicos? Aquí podéis descargaros muchísimas carreras De muchísimas opciones, ¿vale? Aquí está de actividades marcadas Por ejemplo, yo juego una actividad y me ha gustado una Pues sabéis que muchas veces la podéis marcar y luego se olvida Pues aquí os venís y la encontráis fácilmente De las que haya creado yo Amigos, Rockstar, verificadas por Rockstar Miembros del SC Esto ya serían pues carreras que hayan creado miembro de mi crew O sea, la de Nexus Por ejemplo Os ha gustado un vídeo de Dani Rep Ha subido una carrera que la ha creado él Y no la podéis descargar porque no ha dejado el link Si estáis en su crew Pues podéis veniros directamente aquí Y os la podéis descargar Porque podéis ver las que ha creado él ¿De acuerdo? Esta sería la que ha creado un amigo ¿De acuerdo? Y yo en este caso Os voy a enseñar pues a descargaros las carreras Que se crean Las mejores carreras que hay ahora mismo en GTA V Online Que antes era más difícil de encontrarlas Pero ahora es un poco lioso Pero bueno, paso a paso os lo voy a explicar Que seguro que con una vez que lo hagáis Os aseguro que lo conseguís Vale, en este caso Yo le doy aquí pues a cualquier editor ¿De acuerdo? Último mes Pues no, pues no le voy a dar el último mes Creo cualquier fecha Si habéis jugado una carrera creada hace poco Pues le dais último mes Últimos siete días Eso como lo podéis ver Vale Aquí no lo vamos a poner Vamos a poner en filtros avanzados ¿De acuerdo chicos? Vamos a poner los filtros avanzados Y yo por ejemplo Os voy a poner un ejemplo Uy, claro Sí señor Os voy a poner un ejemplo Muy claro Parkour ¿Vale chicos? Parkour Vale Aquí tenéis Parkour normal Parkour 100% imposible Parkour 99% imposible Parkour BMX Parkour 100% Vale Pues yo quiero un parkour ¿Vale? Y ahora venimos a tipo de actividad Pues podéis poner una misión Partida a muerte Carrera Partida de supervivencia Captura Último en pie Para que vivimos Hay muchísimas opciones En este caso voy a poner una partida a muerte Cualquier modo Pues ya podéis elegir Todos contra todos Bando contra bandos PM con vehículos Como vosotros queráis Yo voy a poner todos contra todos Porque me gusta más Yo soy más de todos contra todos Aquí podéis poner el número de jugadores Uno Pues amigo Vas a jugar solo ¿No? Me parece a mi un parkour de una persona Es muy aburrido Yo voy a poner al máximo 30 Yo soy un chico Que le gustan las cosas de riesgo Vale Aquí podéis filtrar la ubicación Si os gusta en el mar Si os gusta en el... Pues donde os gusta a vosotros En la montaña Donde vosotros queráis Y en este caso Pues yo creo que esto Más o menos lo tengo configurado Aquí cualquier editor Cualquier fecha Como habéis visto Y buscar Y ahora pues me aprecierían Bastantes ¿Vale? Hay como 4.396 parkour Que tenéis parkour De sobra Yo en este caso Pues Esto ya me lo he descargado ¿De acuerdo chicos? Los que aparezca así en blanco Es que ya lo tenéis descargado Yo Por poner el ejemplo El primero Vale Este me gusta bastante Aquí podéis ver Todas las cosas Que tienen Todo, todo Por ejemplo Muro de rueda EDS izquierda Hueco de doble en tubo Hay muchísimas cosas Aquí sería Pues eso El creador Aquí podéis ver Los likes Dislikes que tiene Porque tiene pinta de ser chungo Y las veces que se ha jugado A veces jugadas Y demás Valoración Descripción Ubicación Los Santos Internacional Airport Ok Necesario Nivel necesario Lo puede jugar Todo el mundo Jugadores de 2 a 30 Equipos de 1 a 2 Modo de juego Todos contra todos Es aquí Os voy a poner aquí En situación Muchísima gente En el otro vídeo Me decía Es que no puedo jugar Las partidas Es que no puedo No sé qué Es que me sale error Es que le doy Añadir al juego Y no puedo Vale chicos Lo que tenéis que hacer Que se me ha olvidado Decir al principio El vídeo Pero bueno Si estáis a la altura De este vídeo Es porque queréis hacerlo Es tener la play apagada Mientras que haces esto Tan fácil como eso Os va a quitar Muchísimos errores Ahora mismo Yo tengo la play apagada Le doy Añadir al juego De acuerdo Todo va de lujo Añadido correctamente Tienes que reiniciar GTA V online Vale Eso es lo que nos quiere decir Vale No tenéis que Descargar Reiniciarlo Cada vez que os descarguéis Una carrera Yo por ejemplo Os voy a dar Por aquí Porque esta la he descargado Vale Como veis Esta la tengo descargada Pues le voy a dar A esta Por ejemplo Esta me gusta Vale Publicada hace 4 meses Aquí tenéis La fecha Lo vieja que Pues este parkour Veis otra vez Pues todo esto De aquí Valoración Demás Añadir al juego Vale Pues ya está Añadir correctamente Tienes que reiniciar GTA V online De acuerdo chicos Pues hemos buscado Un parkour De partida a muerte Pues ahora quiero buscar Un parkour De carrera Oye Porque me apetece Pues ya está Lo buscamos Pues aquí tenéis Un montón De acuerdo chicos Aquí tenéis Este que tiene Muy buena pinta Como siempre Tenéis El primero va a ser El más jugado O el que más likes Tenga De acuerdo chicos Este tiene muy buena pinta BMX Pues le damos De acuerdo chicos Pues lo descargamos Como podéis ver Aquí veis Por donde puede ir Todos los puntos Todo Todo Te viene siempre Todo en la descripción Vale Pues le damos Añadir al juego Y oye Que se ha añadido Correctamente Ahora por ejemplo Que me apetece Pues esta Que es de la misma Creadora O creador Que es Jaja Creo que es Un tío Pero bueno Le damos aquí Tiene muy buena pinta Este Pues le damos Añadir al juego Añadido correctamente De acuerdo Tengo que reiniciar Otra vez Pues Que puedo buscar Yo ahora mismo Pues puedo buscar Por ejemplo Estoy poniendo Parkour Para poner un ejemplo Último en pie Partida a muerte Captura Vamos a ver Si hay alguna Captura de parkour Oye Estaría muy chulo Que hubiera algo así Pues mira chicos Lo hay Aquí por ejemplo Otra vez Otra vez Lo hay Es que tiene muy buena pinta Otra vez Esta Jaja Esta chica Es que O chico Es que Yo creo que hace Lo mejor en mapas Vale De acuerdo Pues le damos Añadir al juego Vale Vale chicos Le damos A ver Que no quiero buscar nada Que quiero buscar Un Una partida a muerte Pues le damos aquí Vale chicos Le damos aquí Y aquí Pues ya nos saldrían Todas las partidas A muerte Tanto creadas Por rockstar Como No creadas por rockstar O sea que ya nos saldrían Todo 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 Aquí lo podéis ver De acuerdo chicos Esta tiene muy buena pinta Le damos Eh Estás pasado A ver No te me pases Le damos aquí De acuerdo Añadir al juego Hay varias opciones Yo Pues cuando por ejemplo Quiero descargarme un parkour Una carrera de 100% imposible O lo que sea Pues Perdóname chicos Pues Ya voy jugando Un poquito Aquí habéis podido ver Que pongo Otra cosa Una carrera Pongo una carrera Pues me sale aquí Pues todas las carreras Que sean creadas Por rockstar Vale Y las que no sean creadas Por rockstar Aquí Pues me pone Jugada Jugada Y ya más o menos Pues lo voy viendo Esta no la ha jugado Tiene muy buena pinta Esta también Tiene muy buena pinta Esta no la recuerdo Ya haberla jugado No lo sé Bueno voy a descargar esta chicos Que no la ha jugado A ver Que me dice Cargate Cargate Vale Ya se cargó Como podéis ver Tiene muy buena pinta Esta carrera también Vale Favorito Eliminado Vale No pasa nada A ver Añadir al juego Añadido correctamente Tienes que reiniciar el GTA Online Para poder jugar Vale Esta también la ha jugado Que este sería Pues un Tunnel Chayenne Que sería con las nuevas motos Y demás Vale Le damos aquí también Vale Pues yo más o menos Creo que Todo Todo esto Ya lo he aclarado Que podéis buscar aquí Todo Carrera Carrera Acrobática Por ejemplo Mira Carrera acrobática Podéis buscarla También Las carreras acrobáticas Las tenéis todas aquí Chicos Carreras acrobáticas Todo 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 Mirad Mirad Madre mía Es que voy a descargarme Un montón Tengo que jugar Un montón De carrera A ver Esta de aquí Carrera acrobática Me gusta mucho Se ha añadido correctamente A ver Esta también tiene Muy buena pinta Chicos Vale 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 Ok Esta también Tiene muy buena pinta Es que Es muy fácil Muy fácil Chicos De verdad Y ahora Y ahora Lo que tendríamos que hacer Pues eso Me he descargado 20 carreras Me han gustado muchísimo Las 20 que me han gustado Que bien que hablo Me han gustado Muchísimo Las que me han gustado Yo Yo me entiendo Bueno Que una vez que ya tengáis Todas las carreras Pues ya lo que tendréis que hacer Pues Abandonar Pues La página Os vais a vuestra play Y os crearíais Una lista de partidas Que voy a dejar Pues un fragmento De De ejemplo De mi antiguo vídeo Por ejemplo Yo me descargué No me acuerdo Eran partidas a muerte Y demás Que eso En la play Sigue siendo La misma referencia Se hace todo igual Que no ha cambiado Por ejemplo Como en la página Así que nada Chicos Espero Que os haya gustado Muchísimo el vídeo Os dejo con mi yo De hace Un año y algo Y nada Disfrutad muchísimo De vuestras carreras Cuidado Chao Bueno bueno chicos Ya estamos aquí En 7 online Y ahora lo que tenemos que hacer Es buscar nuestras carreras O nuestras partidas a muerte O lo que nos hayamos descargado Como lo hacemos Le damos al botón de opciones En playstation 4 GTA online Actividades Jugar actividad Vale Y mis actividades marcadas Bueno aquí veis que Tengo unas partidas a muerte Esta es la de hack Que es la que me he descargado No se He visto la de hack Y digo La voy a jugar Y aquí tenemos las carreras Que Buah Tiene una pinta De estar muy guapa Y bueno Lo que iba a decir Yo si me descargo 10 carreras No es para ir poniendo De una en una Lo que yo hago Es crear una lista de juegos Y invito a todos mis amigos Y vamos Nos pasemos un rato Teta compañero ¿Cómo se hace eso? Vale Nos venimos aquí Veis que pone aquí Listas de juegos Le damos Le damos a crear Bueno y aquí Una vez que le demos No nos van a aparecer muchas cosas Son carreras de rockstar Y demás Nada Le damos a añadir actividad marcada Que aquí están todas las actividades Que marcamos en una partida O nos bajamos de rockstar Mira esta Voy a poner las que Las que me he descargado Voy a hacer una lista Para que lo veáis Que es muy fácil Es que yo no sé Hay muchos De mis amigos Que dicen Tío es que no sé hacer una lista Dios mío Es como muy muy fácil Vale Aquí lo voy a añadir Así de presilla Para no enrejarme mucho Voy a poner esto La última La partida está a muerte Y bueno Una vez que estemos aquí Le damos para atrás De acuerdo Y le damos aquí a guardar A mí no sé Por qué Cuando estoy grabando Pues no me sale el nombre Que le pongo Pero ahora mismo Estoy guardando la partida La lista de juego Que también se sube A la página de rockstar Vale Si está muy guapa Vuestra lista La va a jugar otra gente Vale Ya está Ya está aquí chavales Bueno chavales Si es que es muy fácil Luego tenemos que darle A mis listas de juego De acuerdo Y nos van a aparecer ¿Veis? Aquí está Le damos Y tenemos 8 carreras Creo que son O las que sean Para jugar O sea que no tenéis que salir Ni de la partida Ni nada Es que Está muy guapo Bueno chavales Espero que haya gustado muchísimo Este vídeo Darle un like Vamos Enorme Suscribiros Si no estáis suscritos En la parte de abajo Y nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!